Señor Presidente, ¿sabe por qué los niños colombianos lloran al nacer? Porque todos llegan al mundo con una deuda de 5 mil dólares. No traen un pan debajo del brazo, tienen una deuda. Nuestros niños nacen endeudados. El lunes 7 de septiembre a las 7 y 30 de la noche, en Hable con el Ingeniero, voy a contarle a los colombianos por qué no es bueno endeudarse ni para una familia ni para un país.